¡Hola! Mira, es que ha pasado... Oye, están buenísimos, ¿ves? No tanto como tú, ladrón. Que si quería robar algo, haber empezado por mi corazón... Venga, Ana, a ver si es el que te pones el gallego. ¿El gallego? Jaime, por favor, por favor, que sos el personaje. A mí, realmente, los hombres que me gustan son como tú. Así que, oye, si en un futuro quieres comer unos canapés o lo que sea. Oye, y con lo que sea me refiero a lo que sea. Pues nada, que no dudes en pasar por aquí. Mira, gracias, pero ya tengo suficiente con Mariñas, ¿eh? Adiós. ¿Dónde va a parar?